y escritura de palabras y buena producción y comprensión de textos, obvio, micro, obvio. Pero entonces los colegios invierten, cada vez que salen cascados en la prueba, ¿sabes? Invierten aquí otra vez. Más estrategias de comprensión lectora, más estrategias. Cambiemos el libro y el libro viene con 200 páginas más de comprensión lectora. No, devuélvase, devuélvase a esto, devuélvase a esto, que es lo que llamamos la literacidad inicial. Mientras usted no sepa la correspondencia entre el sonido y letra, mejor dicho, está en la inmunda. ¿Qué hacemos si el pobre niño no puede descomponer las palabras? Cada vez las palabras se vuelven más complejas, se vuelven más difíciles, se vuelven más exactas. Entonces, nos toca hacer ese recorrido por las micro habilidades en un entretejido. ¡Ah, bestia! Mire que está entretejido. Mire que no es una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, otra cosa por otro lado. No, es un entretejido. Porque vienen los genios del diseño de programas y entonces dicen, semana una, semana uno, conciencia fonológica. Semana dos, principio alfabético. Semana tres, palabras. Volvieron a parrandearse la propuesta. Es articular y todo el año, todas las semanas, todo, todo, todo y en todas las asignaturas. Obviamente, el niño se vuelve competente por fuerza de la insistencia. La cognición está hecha a base de ejercitación y práctica. Usted no se puede volver maestro en nada si no practica. Uno solamente con el enunciado no se vuelve experto en nada. Con mayor razón, en lenguaje. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Pero uno no le puede contar cómo se escribe, pero es que al profesor le da pereza calificar los cuentos. No, yo me voy a poner a calificar los cuentos de 40 chinos, pero ni abate. Entonces, solo los pongo a rellenar en la frase, que escojan unas palabritas que les pongo abajo y que rellenen. Y esa es mi actividad de escritura. Y se las pongo bien obvias. Él, rayita, vivió hace muchos años, era verde y ya está extinto. Y abajo hay una opción, dinosaurio. Pues ahí el niñito ni siquiera está pensando, se está burlando de usted. Porque son unas opciones tan obvias que los niños lo hacen. Y siguen el juego del aula. ¿Recordamos entonces? ¡No, no, 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 Gracias.